¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bembrados! Un día más al canal, bienvenidos a un gameplay bastante, bastante interesante porque sí, como bien estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar, si no es la mejor, una de las mejores ametralladoras que hay a día de hoy en R6, efectivamente, es la ametralladora, la LMG de los rusos la LMG de Fuce y de Finca que tienen estos dos personajes la verdad que me gustaría ver esta ametralladora, sinceramente, utilizando la tachanka, la verdad me gustaría, de hecho, a ver, hablando un poquito sobre las ametralladoras la verdad que todas son bastante, bastante buenas, no hay ninguna que tú digas, vale, es malísima sino que todas realmente tienen su punto fuerte y son prácticamente todas buenas, ¿no? pero sí que es cierto que bajo mi punto de vista, esta, la ametralladora de, en este caso de los rusos de Finca y de Fuce, creo y diría que es la mejor, sin ninguna duda así que, amigos y amigas, hoy, en esta partida rápida, en el mapa de consulado vengo a enseñaros esta joya de ametralladora que hay en R6 de verdad, recomiendo que la utilicéis porque es una auténtica locura tiene buen daño, tiene buen cargador, tiene buena cadencia todo lo que tiene es bueno y, sinceramente, es por eso por lo que estoy grabando este vídeo así que, amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal la verdad que llevo ya unas horas despierto, pero es domingo así que, bueno, ojo con el spam pick ojo con el spam pick porque este señor venga, primera kill de Esther, amigo de Esther, que yo te vea vamos a tomar por saco venga el flequillo, se te ha movido un poco, de Esther, colega vamos por ahora mira cómo se ha ido todo poma estoy al de Esther, el de Esther, tú le he quitado la gorra del cae, tú ese pavo ya no se vuelva a despertar se ha ido a tomarse una siesta bastante, bastante larga bueno, gente como digo, mapa de consulado empezamos ya arrasando con esta ametralladora vamos allá hay gente en amarilla si tú ves, somos un ceramide, gente tipo, me pegaba un rush no hay nadie en punto solamente está esa persona detrás me pegaba un rush, gente que no te he sentido os lo digo, os lo digo de verdad me pegaba un rush que, que, que no te he sentido buena kill pues creo que no hay nadie en punto diría que no hay nadie en punto y si lo hay es en es en es en monitores y todo esto a ver hay un pavo en pilar puede ser vamos a ver no, no hay nadie esto no hay nadie no hay computación va, va, va entra, entra, entra entra porque te lo digo yo vaya entra, entra, entra vale no uuuh toda por hora tres kills que nos hacemos en esta ronda amigos y amigas buena, buena la verdad que no sé que me pasa hoy sinceramente estoy enérgico me encanta la verdad que esto es una auténtica locura gente, por cierto comentar una cosa llevo días sin hacer directo contando este porque hoy tampoco voy a hacer directo porque voy a estar con Melo casteando la final de un torneo en el canal de la LVP creo que es así que nada ir a echarle un vistazo siete de la tarde hora española o tenéis por ahí así que nada lo que os iba a comentar llevo ya unos días sin hacer directo no es por dar sino también por despejarme he estado fuera con la familia unos días bueno unos días literalmente dos días y bueno hemos estado yendo a la playa hemos estado yendo al campo ahí con la familia y demás disfrutando un poquito también que ya sabéis que esos momentos con la familia yo por lo menos me ayudan muchísimo a entender muchas otras cosas me ayudan muchísimo pues también a tener punto de vista de gente que a lo mejor no entiende tanto de este mundo pero me ayuda al final estar con la familia es algo muy que por lo menos a mí me ayuda muchísimo y llevo unos días de conexión por así decirlo aunque bueno grabo todos los días tenéis tres vídeos diarios siempre etcétera etcétera así que como digo si os mola el contenido os gusta el canal dejar un like suscribiros que es totalmente gratis activar la campanita que es totalmente free también y bueno ser mi instagram y ser mi tiktok lo tenéis abajo en la descripción así que nada gente ametralladora de los rosos volando si no tuviese mira porque tiene las miras de los rosos que bueno mira de los rosos tiene la mira 1.5 esta ametralladora me la tendría que haber puesto pero tiene la mira 1.5 también pero en resumen tiene la mira de los rosos si esta escopeta escopeta digo yo estás literalmente fumando Pablo si esta ametralladora tuviese una 2.0 tuviese sus cositas una 2.5 perdón porque la 2.0 la tiene que es esta tipo literalmente sería una locura sabéis bueno 2.0 como tal no es esta pero esta es es como una 2.0 pero de los rosos ya me entendéis entonces si tuviese una A cojo lo que sea la verdad que estaría bastante bastante bien Lucas te has sido despeinado eh Lucas hostia colega venga para que vuelvas a asomar tu tu amigo Wester también se ha ido un poco despeinado tu bueno gente pues la verdad que eso no sinceramente llevo unos días sin hacer directo y no por nada sino porque estoy un poquito desconectando con la familia además que de vez en cuando la verdad que viene bastante bastante bien y bueno aunque tengáis vídeos diarios siempre pues los directos volverán mañana día lunes para empezar la semana con buen pie así que amigos y amigas hoy domingo toca descansar con la familia yo no porque me toca castear conmelo esto y también pues eso grabar y además así que hoy hay que estar a full de mango lo tenéis por ahí gente tenéis por ahí todo todo el contenido y demás lo tenéis por el canal así que echarle un vistazo activar la campanita como digo para enteraros de todo quedan tres tú vale pues vamos a entrar por meeting gente diría vamos a entrar por meeting diría mil por mil tú vamos a entrar por meeting diría diría que sí ojo ojo vale me han detectado con un escáner pero la verdad que está bastante complicado es que la zona de meeting es complicada es complicada atacar sobre todo por el balcón la verdad que es bastante 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 complicada vale son tres tú vas a rocear punto ya está gente ojo porque puedo haber por aquí una persona no me gustaría vale entra este pavo es atrevido me gusta bien ¿dónde? eso bueno la última es valquiria que está allí al fondo a ver si la puedo matar muerto esa la última es valquiria abajo eso es vamos a entrar buena es que buena ronda sí señor pues 2-0 la verdad que la ametralladora los rosos es una ametralladora muy buena la verdad que me gusta bastante mira pues me pensaba que estaba abajo pero no estaba en la zona de meeting si realmente me gusta la ametralladora es una de las mejores del juego bajo mi punto de vista dejadme también vuestro top ametralladores aunque eso lo tendréis próximamente en un nuevo vídeo en el canal y la verdad que eso tío no jodas que eres el palotas de caramelo hostia tú la peña aquí flipando bueno vamos a pillarnos gente vamos a pillarnos una valquiria ¿no? algo ya está yo que sé he visto a valquiria me ha gustado y digo pues mira vamos a darle caña ¿no? así que nada vamos a ver qué podemos hacer tío bueno pues vamos allá gente 40 segunditos de fase de preparación 40 segundos de fase de preparación a mí me cundiría menos fase de preparación la verdad así que eso gente la verdad que es una metralladora muy top recomiendo que utilicéis la verdad no os voy a mentir así que darle un 3 porque es una metralladora muy pero que muy buena ¿no? dame un segundo venga tengo un robo top perfecto voy a poner una cámara aquí la verdad que mis cámaras de valquiria son una auténtica locura mejor bueno mejor que cualquier jugador profesional que haya en este mundo es broma por supuesto así que nada nos vamos a quedar aquí por principal porque lo más seguro es que vaya a posear esto así que vamos a ver qué podemos hacer amigos let's go vamos allá tú vamos a ver qué tal así que eso gente el lunes empezamos con los directos el lunes empezamos a darle caña con todo así que vamos a ver qué podemos hacer vale vamos a ir para atrás me hubiese gustado poner una cámara afuera eh está metido me hubiese gustado poner una cámara afuera pero bueno qué cámara más mala he puesto de verdad pongo mismo a las cámaras no tiene sentido las cámaras que pongo son ridículas tipo de verdad son putamente ridículas tío que si si tuviesen algo bueno pero es que no tienen nada bueno tío la verdad vale ok ese pavo ya sabe que estamos ahí perfecto vale vamos a quedarnos aquí en principal malo perfecto me gusta utilizar esto pedazo 4k oís nos acabamos de hacer amigos de locos tú pues nada gente espero que os haya gustado este vídeo un vídeo bastante bastante cortito una partida rápida pues para enseñar un poquito esta metralla ahora ya sabéis que un like como digo una suscripción es totalmente gratis y la verdad que me ayudas muchísimo así que nada espero que os haya molado este vídeo y nos vemos en el próximo chao gente nos vemos adiós